La salud de Sergio Deniz es objeto justamente de todas las miradas desde que días atrás cayó dando un recital en Tucumán. Un nuevo parte médico de las últimas horas. Sergio Deniz mejora día tras día. El primer parte médico de esta semana fue alentador. El cantante había pasado de estar de gravedad extrema a moderada. El parte médico dice entonces esto, aunque su estado sigue siendo crítico y con pronóstico reservado, los médicos del hospital tucumano, Ángel Padilla, donde está internado, volvieron a dar buenas noticias. El músico sigue con asistencia respiratoria, pero profesionales de la salud lo van a despertar 5 minutos y van a hacer una evaluación de su estado general. Es una prueba en la que se va a bajar prácticamente de forma total la medicación para poder despertarlo. Cabe recordar que durante una presentación en Tucumán, Sergio Deniz cayó a una fosa de casi 3 metros cuando estaba subiendo una escalera para volver al escenario. De acuerdo a la evaluación que realicen los profesionales acerca de Sergio Deniz en ese lapso, que va a estar despierto, se va a decidir si lo vuelven a medicar o si en todo caso se lo puede medicar con una carga suave para que de a poco recupere la conciencia. En este momento está completamente sedado. Gracias. Gracias.